El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió de nuevo con el líder norcoreano Kim Jong-un en el segundo día de su visita de Estado en Pyongyang antes de partir hacia la ciudad china de Shanghái, cuarta etapa de su primera gira por Europa y Asia, tras asumir su cargo en abril pasado. Durante su encuentro en la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, Kim y Díaz-Canel trataron la manera de fortalecer la cooperación de ambos países e intercambiaron opiniones sobre la situación de la península coreana. Ambos líderes trataron las situaciones de sus países y hablaron sobre el éxito y la experiencia obtenidos en el desarrollo socioeconómico, además abordaron asuntos mundiales. El mandatario cubano concluyó así su visita a Corea del Norte, desde donde se trasladó a China para participar en la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái y sostener un encuentro con el presidente anfitrión, Xi Jinping. Durante su estancia en China, cumplirá una intensa agenda de trabajo que incluye la firma de acuerdos bilaterales y un recorrido por la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái, inaugurada la víspera y donde Cuba participa con una muestra de sus productos y servicios líderes. Notimex.